El artista a veces no es consciente de lo que va a salir. En arte no sirve la perfección de algo, sirve sencillamente la expresión, el mensaje que tú transmites de algo. Cuando voy a pintar una forma nueva, yo me creo que ese cuadro que estoy pintando es lo que va a componer toda mi obra anterior. Que todo lo demás no es importante, que todo lo demás es una obra de balbuceos o sencillamente experimentos. Yo trato de en cada cuadro buscar algo diferente. Para mí lo ideal es la aventura pictórica. ¿Por qué repetirme si un artista no tiene una fábrica de hacer cuadros? Sencillamente un artista tiene que emocionarse en cada cuadro que trabaja. Enrique Távara es uno de los mayores pintores ecuatorianos del siglo XX, que influenció nuestro arte hasta su muerte, llegada la segunda década del siglo XXI. Entre 1946 y 1951 estudió en el Colegio de Bellas Artes de Guayaquil, donde aprendió a componer y a dibujar del maestro alemán Hans Mikaelson y el ecuatoriano Luis Martínez Serrano. En 1955 inicia su etapa internacional en España, trabajando principalmente en Barcelona, integrándose a lo mejor del ambiente artístico de esa época. Su obra recorrió parte de Europa y de Estados Unidos, y en 1961 André Bretón lo invita a exponer en el homenaje al surrealismo, como representante de España junto a Dalí, Miró y Granel. En su constante experimentación, Távara atravesó diversas etapas, y así pintó paisajes, retratos desnudos, la naturaleza, lo precolombino, hizo nueva figuración, expresionismo, abstracción geométrica e informalismo, hasta llegar a la serie que lo distinguiría plenamente, los Patapata, su sello de identidad, que fusionaría en lo abstracto de su pintura, nutrida de insectos y vegetación, todo procesado en su laboriosa cocina del color y la textura. En 1988 recibió el Premio Nacional Eugenio Espejo, máximo reconocimiento estatal a figuras señeras de nuestra cultura, y en 1998 el Congreso Nacional condecora Távara en el marco de su exposición Obras Recientes, realizada en el antiguo Museo Antropológico. En la pintura tienes que plantearte problemas difíciles, debes de comprender que la pintura no es algo fácil, es un problema que tienes que resolverlo en el lienzo. Yo en mi caso trato de resolver una mayor parte en el boceto. Tú lanzas una onda al espacio para ver qué pasa, ¿no? Estás tratando de averiguar qué puede suceder si yo hago todo lo contrario a lo que yo pensaba que era la pintura. Es de darle un giro al asunto, me parece fundamental. Es fundamental cuando tú te metes en lo desconocido. En eso hay mucho de más y hay mucho de exorcismos. El 30 de julio del 2004, el MAC tuvo el privilegio de inaugurar su sede en el malecón con la primera sala autoral dedicada al maestro Enrique Távara, un personaje que nuestra cultura extrañará. ¡Gracias!